Y nos dejamos aquí Ah, sí, queda al lado Y nos dejamos aquí Ah, sí, queda al lado Y nos dejamos aquí No, eso, boli Si no quieren que se le corran los frijoles Y solo 8x8, Fusio 8x8 Eso sería muy bobo Y yo con mi cosito que está al lado Y nos dejamos aquí No, 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 no Y acá temos un encendedor, por favor ¿Han pedido bacachanos? Uno porque el otro estaba malo El otro lo pelé porque el otro estaba malo No me ha llegado la patada Aquí está el coco para rayar Ahí está, así es, ya lo peló ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! venga 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 prenda a la otra hermana gracias pollo, pollo, chile, chile ¿que es mejor? si, mi amor este al coco yo lo tengo a hacer gracias, al coco con lo bueno quita este este es para ella ah, este es para mi eso es mas especial ahora vamos a pear mas si quieren vamos a pear aqui para asomar ah bueno yo he hecho si pero si pero asi asi se pela un coco asi se pela un coco hay mas de esos coco hay mas de esos hay unos tres mas pero porque al principio yo le dije casi a esos si 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 tiene que ser ese el verde cortalo aqui yo lo pongo aqui para no calentar yo lo voy a poner asi ve el dulce viene aqui y eso no lo calienta yo lo pongo aqui el problema es ese que no le tengan miedo los cuchillos hermano pero no ca bueno ahi tenemos un arrete pero lo que pasa es que ya ahorita bajaremos que quema un poco ah ok ah ok ok vamos a ah ah a ah ah La pachada 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 La pachada